Hola, buen día, sesión EFT para aceptar ayuda, ya que a veces queremos hacerlo nosotros mismos y a veces está bien aceptar ayuda, acepto responsabilidad por mi propio bienestar no quiero pedir ayuda, es que después me estarán recordando que me ayudaron o me vendrán a pedir favores y aunque pienso esto, elijo amarme, aceptarme y perdonarme completamente me siento orgulloso si logro algo sin pedir ayuda la gente se impresionará si logro algo sin pedir ayuda y aunque pienso esto, elijo amarme, aceptarme y perdonarme completamente elijo liberar todo este orgullo es más, después de esta sesión elijo hacer EFT para liberar orgullo yo he ayudado sin esperar nada a cambio y si alguien me ayuda esperando algo a cambio recibiré y aceptaré la ayuda si es que lo deseo hacer y yo ayudaré en lo que pueda elijo aceptar y recibir ayuda especialmente cuando me la ofrecen sé distinguir cuando una persona hace las cosas por interés pero aún así elijo recibir la ayuda y de paso liberar juzgar a los demás y a mí mismo y por eso me amo, me acepto y me perdono completamente estoy listo para recibir la ayuda que necesito puedo lograrlo solo pero aún así recibir ayuda no está tan mal dos cabezas piensan mejor que una recibo la ayuda que necesito exactamente cuando la necesita recibiendo ayuda a veces recibo ayuda hasta sin pedirla acepto la ayuda estoy listo para recibir ayuda atraigo y magnetizo ayuda para mí atraigo y magnetismo ayuda para mejorar mi vida y todo mi éxito recibiendo ayuda recibiendo ayuda y agradeciendo completamente por toda la ayuda en mente, cuerpo y alma gracias por hacer la sesión que pasen excelente día bye y